Ya nos metemos en este tema, ¿cómo puede ser que en plena ciudad de Buenos Aires maten a una persona y cinco años después no se sabe ni el nombre del asesino? Ya te lo voy a contar, pero antes, Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Vocación, polvorita, Hamlet, macucas, desfile y media tarde son marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco, ahora también suman al Fajores Hamlet. Lía todo el día. Te pido que te quedes a escuchar este tema porque realmente es indignante. Informe y ya lo charlamos, dale. Camilo Caupolicán Escobar tenía 23 años en el 2019 y fue asesinado en una casa del barrio de Caballito, donde había ido con amigos a comprar marihuana. ¿Quién lo mató? Es todavía un misterio para los investigadores. Solo se sabe que el asesino se hacía llamar Martín. Pasaron cinco años y ocho meses de su crimen. Hay una recompensa de cuatro millones de pesos para encontrar al homicida. Pero ahora se sumó otro dato. La aparición de un video donde se ve a Martín minutos antes de matar al joven de 23 años. Los investigadores creen que el misterioso Martín se presentó en la vivienda diciendo que era policía y mostrando un arma. Les ordenó que levantaran las manos y se tiraran al piso. Camilo y sus amigos decidieron no acatar la orden e intentaron salir del lugar. Pero el supuesto policía les bloqueó la puerta. Comenzando ahí, un forcejeo que terminó con Martín disparándole a Camilo en el pecho. Murió en el acto. Durante todo este tiempo fue buscado sin resultados. ¿Quién es en realidad Martín? ¿Y dónde está? Son preguntas muy difíciles de responder para la justicia y las fuerzas de seguridad. Cinco años después, no hay acusados ni detenidos y el paradero del asesino de Camilo sigue siendo un misterio. 23 años tenía Camilo cuando lo asesinaron en plena ciudad de Buenos Aires. En un ratito te vamos a contar los detalles, pero a cinco años la justicia no sabe ni siquiera cómo se llama el asesino. Nada. Ni siquiera cómo se llama. Está con nosotros Oscar, que es el papá de Camilo. Hola, Oscar. Buenas tardes. Es increíble la historia porque además hay un rostro. Y la pregunta es, ¿alguien lo encubre? ¿Alguien lo cuida? ¿Nadie lo delata? Corta y ya venimos, dale.